El pasado jueves por la tarde el escritor solanero Fran López Castillo estuvo presentando su último libro El problema es pensar que tienes tiempo. Aquí en la Casa del Libro, en la calle Fuencarral, en la Comunidad de Madrid. Hemos hablado con él y esto es lo que nos ha dicho. Bien, bien, me siento muy feliz, me siento muy contento al final, me siento un poco rockstar, ahí como una jirilla. Tú ir a una ciudad como Barcelona, que tú no tienes lazos, ni tienes amigos, ni tienes nada, obviamente, porque soy de otra punta y que haya gente que quiera estar ahí para hablar contigo, para que le firmes el libro, para que le cuentes, es precioso y maravilloso. Entonces, espectacular. Pues nada, siguiendo un poco, igual que en los libros anteriores, Fran me pidió que le hiciera la ilustración y pues encantada. Como siempre, lo que él me pide, pues intento reflejarlo en la ilustración y nada, al final creo que ha quedado muy bonita esta portada, la verdad que es una de mis favoritas. Entonces, ahora viene Valencia y La Solana y luego Granada, va a ser para marzo, aún no sé la fecha, pero la voy a confirmar en breves. También voy a ir a Tenerife y luego está en el aire Tomelloso y Valdepeñas, que me han surgido ahí, que me han escrito, ay, si vienes por aquí tal, digo, oye, pues a lo mejor podemos ir. Y no sé, me pica curiosidad de ver cómo se darían esos pueblos, que tampoco tengo penas conocidos, pero no sé. Creo que si me han dicho que vaya es porque puede ser interesante. Bueno, que las presentaciones están siendo muy bonitas, emotivas. Le he preparado un juego que ya va a ser de serie en todas las presentaciones de este libro, que me está quedando también muy bonito y pues animo a la gente a que venga. No hace falta comprarme el libro, no hace falta nada, simplemente a charlar un poco, a intentar contagiarse del positivismo y de la actitud de vida que yo intento transmitir a la gente. Y no sé, que es algo bonito de verdad, que vengan, que yo encantado. También hemos podido hablar con Elvira Rodríguez compartiendo macarrones, ese apodo que tiene ella en redes sociales. Y esto es lo que nos ha comentado al acabar la presentación del cuarto libro de Fran López Castillo. El problema es pensar que tienes tiempo. Pues nada, sí, soy Elvira Rodríguez, soy escritora en mi tiempo libre y he publicado dos libros. Y nada, pues estoy aquí en la Casa del Libro en Fuencarral, acompañando a Fran en su presentación de su cuarta novela. Encantada, feliz, porque además he asistido a todas, así que es un placer haberle visto crecer. Creo que la presentación ha ido genial, que la gente que ha asistido ha sido encantadora, además han participado un montón, súper buen rollo, y que nada, pues que haya mucho éxito, que es lo más importante.